Hola que si compañeritos, buenos días, aquí Ravis al aparato, ya listos, solo así que nos dejaron solo, no más silencio, nos acompaño el joven Edgar, ¿cómo estás? Y acá el dormido, el compadre es súper, pues está aquí en el office, hacemos compras, ya para salir a rodar, a estrenar la perro, a ver, vamos así como que te se la diste, como que lo vemos. ¿Qué olé? ¿Quién digo yo? Ahí está la chungada, listos, mira, por Dios, no sé, no sabemos cuándo éramos y, cuándo vayamos y, pero ahorita es, vamos a seguir, se me repare, vale, ya, ya listo, ya listo, vamos a seguir a ver qué pasa, a ver, te seguimos con dos fotos y más mi niña. Aquí, el Ravis al aparato. ¡Au! 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 ¡Suscríbete! 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 Dios, vamos a sacar el video también. 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 Dios, vamos a sacar el video. 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 Gracias. ¡Gracias. Gracias. 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 Gracias.